Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En función de cuándo escuchen esta presentación, esta ponencia que se inscribe en el IV Congreso Internacional Identidades, Inclusión y Desigualdad en otra piel visibilizar para comprender y construir y se celebra como evento virtual entre el 9 y el 10 de mayo de 2024. Esta comunicación se inscribe en el simposio llamado Análisis filosófico de la identidad, la etnicidad, la inclusión y la xenofobia y lleva por título Platón frente a la diferencia política, unitarismo, uniformismo y teocentrismo en el estado afiebrado, lujoso de la república. Mi nombre es Ignacio Márquez y trabajo como profesor lector en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. El objetivo de esta comunicación, de esta investigación, consiste en estudiar y señalar ciertos rasgos contrarios a la alteridad, a la diferencia plural, que tienen que ver con el unitarismo, el uniformismo y el teocentrismo presentes en ese régimen administrativo, político-legal, en esa politeia que teoriza de modo utópico, distópico y contrafáctico, Platón en la república, teniendo en mente la justicia, odica y osina, así como la breve problemática descrita en forma de estado sano frente al estado afiebrado o lujoso. La metodología consiste en la adhesión al método histórico-filosófico, la atención a la literalidad lingüística y filosófica de los textos platónicos, al diálogo entre las diversas obras de Platón y consiste también en la aducción de los juicios fundados que hayan emitido personas especialistas con respecto a estas temáticas psicopolíticas, también ontoepistémicas, que tienen múltiples facetas en Platón. Subsiste en Platón respecto a la cuestión de la identidad y la diferencia esa relectura de lo uno y lo múltiple, lo que es y lo que deviene, no solo hablamos de monismo versus pluralismo presocrático, sino también la polémica entre las doctrinas eleáticas y las doctrinas eracliteas que se reflejan por lo demás también en la dicotomía entre estable y cambiante, que luego tiene su expresión entre lo racional y lo sensible empírico en términos epistemológicos y también en términos antropológicos la distinción entre alma y cuerpo y en términos políticos ya éticos también la distinción entre lo rector y lo subordinado. Lo que sucede en Platón es que hay una preeminencia, una superioridad manifiesta jerárquica de lo uno que es permanente, racional, relacionado con lo psíquico y gubernativo. Así, lo que expresa el unitarismo monarquista político de Platón es la jerarquía en el dualismo ontológico con preeminencia de las llamadas ideas, esas esencias subsistentes, extraventales, perfectas, modélicas, eternas, concebibles a través de la razón y dentro de la cúspide piramidal la importancia del bien supremo o sumo bien o megistón agazón como lo máximamente existente y absoluto. Por otra parte, las consecuencias epistémicas o gnoseológicas de ese mismo bien supremo que actúa como luminaria que permite todo otro conocimiento científico, es decir, episteme, frente a las apariencias de la doxa percibidas sensorialmente, es decir, el puro parecer. Además, bueno, subsiste en esta cuestión, o permanece, persiste la importancia de la religión astral y de la divinización del universo con un alma que lo mueve sabiamente en una descripción cosmológica que parte desde la cúspide y llega hasta la base, es decir, de tipo top-down. Por otra parte, cabe señalar también la preponderancia de la psigé sobre el soma, del alma sobre el cuerpo, en paralelo con los fundamentos ontológicos epistémicos recién señalados, en que lo simple y material, es decir, el alma, está llamado a regir sobre el cuerpo, que de no ser dominado es más impedimento que instrumento al servicio del alma y al servicio de la purificación y de la elevación. Por último, importa reseñar también la superioridad con respecto al alma misma de lo razonable o racional frente a lo irascible y lo concupiscible, como facetas, no como partes del alma, sino como facetas del alma única y unitaria, que es principio de vida y de movimiento en Platón. Si nos referimos al unitarismo político, ¿qué es lo que obtiene el hecho de que se manifieste una unidad política mayor y más perfecta? Pues se obtiene, mediante un largo proceso selectivo de instrucción, una paideia teórico-práctica, gracias al papel gubernativo de una élite intelectual que, tras contemplar lo absoluto y perfecto, lo transpone al orden individual y social, es decir, la región cognoscible o el ámbito cognoscible o el mundo cognoscible, y también se obtiene esa unidad política mayor, más perfecta, máximamente cohesiva, por un férreo y total control del comportamiento, no solo propio, sino especialmente ajeno, que alcanza incluso las uniones sexuales procreativas, es decir, a la conformación misma del tejido vivo de la polis. Asimismo, la máxima unificación política tiene por objeto elevar o mejorar el alma individual, es a propósito de reforma ético-religiosa platónica, como un mejoramiento, como bonificación, como elevación del alma, cabe tener en cuenta al respecto que Platón procede de las oscilaciones entre el régimen oligárquico y el régimen democrático, con todas las redcillas y problemas, tensiones, y actividades discrecionales o arbitrarias que suceden en estos dos sistemas rectores en Atenas. Además, la unificación política, que postula teórica y contrafácticamente Platón, pretende propiciar el amuntamiento funcional de cada individuo al bien común, es decir, a la superioridad del bien de la polis. E igualmente, preservar la armonía, es decir, la proporcionalidad, la sinergia o la colaboración adecuada, ya sea entre las diversas facetas del alma en términos individuales o en los diferentes estamentos en términos sociales. Subsiste, con todo, esta pregunta central sobre el estado afiebrado, y al respecto, importa señalar que el llamado estado de cerdos, Gijón-Polín, según parte de la crítica, que es el que precede al estado afiebrado, es el más imperfecto por demasiado sencillo y por estar orientado o regido hacia las puras necesidades. Según otra parte de la crítica, sería el mejor organizado y el estado sano, es decir, el estado verdadero, Alecine-Polis, o el estado saludable, sano, Gijies-Polis. En cambio, el proyecto, que en su despliegue se conoce como la ciudad lujosa, es decir, Trifo-San-Polin, o Afiebrada, la ciudad afiebrada, Flegma-Inu-San-Polin, es la alternativa que tiene mayor desarrollo en la politeia platónica. La ciudad sana, Gijies-Polis, no es suficiente para cubrir las no necesidades, que ya tendrían que ver con algo vano o, digamos, un lujo. Entonces, el empeño platónico, ¿cuál será? Será una purificación ontológica, epistemológica, antrocológica, psicológica, religiosa, funcional y gubernativa del estado enfermo para devolverle la salud perdida. Aquí dice, precisamente, en República III, bueno, Diacazairontes Trifo-San-Polin, es decir, purificando completamente esa ciudad blanda o esa ciudad lujosa, evitando, esto lo dice en leyes, en el libro III, evitando el poder extralimitado. Es cierto que lo dice en relación con el régimen normativo de esa ciudad teocéntrica que se expresa en leyes, ya no tan utópica, sino mucho más reglamentada. La extralimitación o el exceso del poder se llama, o se designa allí, como Tenargen-Flegmai-Nussan, y esto tiene que ver con el hecho de que el exceso de dinero, dice en otros lugares, justamente la República, produce el llamado libertinaje, de nuevo la palabra Trifén, bueno, y además de producir libertinaje, produce lujo y orgazonería. Aquí aparece un término del campo semántico, Trifontas, es decir, los jóvenes Neus son Trifontas, bueno, son, se entregan al lujo y a la orgazonería, a Ponus o a Ponía. O bien a la Molicie, que se pone en relación con la Blandura, Malzaquía, y también con el lujo Trifé. Bueno, además es propio de los inmoderados o libertinos. Y la palabra es, en esta ocasión, un verbo que aparece ya en República 9, donde se dice Acolastainain. Simplemente que se vea esta correlación de intereses o de elementos que aquí, bueno, pues estoy enunciando. Las conclusiones de esta breve exposición que se espera tendrá un tratamiento más amplio, detallado y anotado son las siguientes. El estudio integrado de los pasajes sobre la ciudad lujosa y afiebrada hace patente la importancia de la medida, ¿verdad? Aquí tendríamos Metron como concepto, pero también no solo Metron, sino la mezcla de, bueno, sería la sofrosine, pero también, además de la sofrosine, en lo concupiscible, tendríamos simplemente la sofía, ¿verdad? Y la frónesis como la cualidad que sabe poner límites, sabe poner medidas, sabe poner equilibrio. ¿Para qué? Para la salud física y social, cuya expresión política en cuanto a sotería o salvación sería la y caosina o justicia como expresión correlativa de la primacía de lo mejor. Y de aquí, de nuevo, esos elementos que hemos señalado, bueno, pues, ese uniformismo, esa máxima coherencia, ese monarquismo, y es lo mejor en términos ontológicos, epistemológicos, cosmológicos, antropológicos, psicológicos y éticos, desde luego. Es decir que, de algún modo, esa preocupación por el estado afiebrado, por el estado excesivo, por el estado lujoso, por el estado que está hinchado, bueno, pues, tiene como contramedida compensatoria o purgativa, depurativa, esa búsqueda siempre de la medida, de la justicia, de la salvación, por vía de, bueno, reacción de lo mejor. Hechas estas consideraciones, damos las gracias por su atención y esperamos que lo expuesto, pese a la brevedad, haya sido de su interés.